hola muy buenas a todos chicos estamos haciendo un nuevo episodio de fifa 2022 estamos en el episodio número 8 jornada número 8 con la temporada de valencia y bueno y toca partido contra kai, partido de suplentes creo yo hoy vamos a meter al equipo suplente creo que es un buen partido para que puedan puedan hacer sus cositas los más jóvenes del equipo y bueno por aquí vamos a meter a raki y por ejemplo a kodredi también es bueno ahí está de banda derecha metemos a jason que no está jugando el chelicef lo cambiamos por alex blanco creo que no está en el equipo no lo sé tony lato si lo que vamos a hacer es meter a tony lato arriba y más atrás metemos a vázquez al derecha por diakavi aquí va a jugar molina de lateral derecho christian piscini y hoy es partido para jaume nos falta un delantero delantero a ver que podemos meter a gonzález si gonzález es la mejor opción no tenemos más delanteros no tenemos más delanteros y es partido para gonzález yo creo que veo bien esta alineación todos son suplentes chicos vamos a ver qué tal el equipo suplente para el partido contra cádiz en un nuevo mirandilla vamos allá chicos así luce el nuevo mirandilla el estadio del cádiz y bueno el partido contra el cádiz partido que deberá ya relativamente debería hacernos bastante bastante fácil día y un dios o estamos jugando completamente con el equipo suplente excepto ya que el partido tenía jugó pero bueno no es titular en este equipo igual que jason vale no son jugadores claves durante la liga así que pues hoy toca jugar con ellos vamos a ver qué tal nos sale la jugadita para la cofe gonzález fuera de gonzález y bueno donde hemos tenido la primera tenemos la primera y ya sabéis a ver después de una va viene otra recubre balón de cádiz e la tocará con alar con un pase largo para mesa consigue controlar el balón e cuidado que la defensa de valencia hoy hace hoy puede hacer aguas ya humedo mene la consigue atrapar a la primera a la primera toca cova contra y cova contra y para manu vallejo manu vallejo va a hacer un pase que no va a llegar jason o si no no llega no llega jason no ha llegado jason el valencia 20 goles a favor en siete partidos de cómo se notan los seis paroles del partido anterior contra leti de bilbao que menos golazos también hay que decir lo que fueron golazos y bueno cuidado aquí el pase que puede ir bien a 11 no llega no llega chicos no tienen la punta de velocidad que tiene maxi gómez o gonzález de ahí a lo mejor gonzález hubiera podido haberse hecho algo más pero chicos hay que confiar con los jóvenes talentos de valencia y sobre todo con este ya os lo digo lo visto para cova muy buen centro campista me sorprende menuda falta tarjeta amarilla para el jugador de cádiz en concreto para Vergara halls cuidado el pase aquí la uf 1 frase la tenía 1,6 la tú la tubo pero no consiguió yellow fuera dentro saca para el negro negro va disputa de balón con molina y la consigo y tocar podría pasa es que el balón es para Salvi Sánchez Salvi Sánchez para Negredo y el balón va adentro balón va adentro se adelanta en el Cádiz 1-0 en casa, gol de Salvi Sánchez y bueno estos son problemas son problemas porque hoy pusimos confiando en el equipo suplente y no chicos no no está dando los resultados y los frutos que yo quería confiaba en la gente esta confiaba, cuidado que puede venirse puede venirse el gol la tocó, la tocó, la tocó cuidado aquí golpea la primera, Tony la toque no consigue había pulsado, cuidado que había pulsado la tecla para hacer una entrada fuerte si lo llevamos a tocar lo hubieran expulsado tiene que tornar Vázquez, cuidado aquí Diacaví, cuidado con Negredo Salvi Sánchez, hay que tener mucho cuidado con estos jugadores cuidado no chicos, se terminó de hacer las tonterías que he hecho hoy de poner al equipo suplente contra el Cádiz no se puede meter el equipo suplente joder, como corre macho, como corren y la paró Jaume, la paró Jaume la paró Jaume menos mal porque venía el tercero venía el tercero para el Cádiz a ver, esto se puede remontar esto se puede remontar no fácil porque no con este equipo no hay nada fácil pero bueno, se pueden hacer cositas uff que pena que se nos ha ido largo se nos ha ido largo de esa entrada la cual era muy buena era muy muy buena balón, ostras como la ha cogido cuidado, cuidado 3 contra 3 ahora ya volvemos a ser 4 chicos la tocó Diacaví Muqtar Diacaví que consigue despejar este balón balón para uno Rasik Rasik que confía ahí con González no, 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 no tendría que haber ha sido horror mío pulsado sin querer chicos ha sido de pulsada cuidado, cuidado, cuidado 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 que se nos van falta falta de Vázquez la va a golpear ahora no lo creo y no va a ir directa no va a ir directa como lo sabía como lo sabía uy, cuidado que ha tenido que a segundo tiempo atrapada a segundo tiempo la toca mesa mesa se abre a banda cuidado por aquí que sí que no que sí que no que hacemos entras no llegas no llegas vale Regbra cuidado aquí la conseguimos enviar a córner cambiamos ya González no me está gustando vamos a subar en punta de ataque con Gonzalo Guedes y a ver si puede llegarnos algún balón y enviarlo hacia adentro en la primera parte va a terminar con esta última ocasión a ver llevamos 48 árbitro 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 vale 49 4 muy bien árbitro pues vamos a tener que hacer cambios vamos a tener que hacer cambios porque no le está gustando y no podemos seguir jugando como estamos haciéndolo aquí va a meterse daño y ya estaría los bandas y la punta de ataque confiamos con Koba y con Rasik confiamos plenamente con los dos y perder este partido son problemas porque si que nos dejaría bastante bastante mal en cuanto a la clasificación el Barça y ganar la liga es complicado las que estamos el Barça nos saca muchísimos puntos vale a ver si podíamos recuperar hoy los tres puntos en casa del Cádiz porque por ahora tres puntos perdidos y bueno pasa ahí para Mesa Mesa están fuera de juego me había parecido no estaba seguro pero si que me había parecido fuera de juego Pizzini Pizzini que toca toca con no llega no llega Yunus Musa cuidado cuidado que esa entrada era buena cuando tenemos que seguir apretando tenemos que seguir apretando vamos a ver vamos a ver entra entra Jesús Vázquez y vale bien 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 recuperamos el balón y nada mal nada mal nada mal a ver no 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 ahí ha sido horror de Manu Vallejo cuidado la posición del Cádiz nos está destrozando en todos los sentidos hoy el Cádiz no no llegas Gonzalo que des si si que llegas llegas no no vamos vamos joder vamos Manu vamos Manu Vallejo vamos Manu Vallejo que joder cuatro tiros para que el balón entrara cuatro tiros para que el balón entrara cuidado que el Valencia se viene arriba minuto 62 2 a 1 tenemos opciones tenemos unas clarísimas opciones cuidado que ahora puede venirse la réplica para el Cádiz balón para Jaume Domenech que prefiere sacar el largo mal saque mal saque ahí deberíamos haberlo pensado mejor cuidado siguiente partido contra el Barcelona siguiente partido importantísimo siguiente partido importantísimo pero lo que no podemos es perder puntos hoy contra Barça se pueden perder los puntos contra Cádiz no se pueden perder puntos chicos y estamos perdiendo estamos perdiendo ahora mismo tres valiosísimos puntos que pues ya sabéis nos toca un poco las narices esto porque cuidado cuidado Urrassi cuidado Urrassi que es que eres lento eres muy lento chico eres muy muy lento no ese balón llegabas Koba ese balón llegabas bueno 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 conseguimos recuperar el balón a ver si por lo menos conseguimos sumar un puntito aunque sea un puntito por favor por favor arrasquemos algo en el partido de hoy arrasquemos algo uff y si llega y llega que se pase a Dani Vaz si conseguimos que se pase y llegue al sitio donde queríamos que llegara doble presión Urrassi Koba Koba no puede llegar Rassi va a intentar cortar el centro no lo conseguimos balón para Jaume Domene no te que haces perdiendo tiempo tío Dios que cojo el portero que cojo el portero que cojo a ver a ver a ver lanzate lanzate desmarque Manu Manu Vallejo y ahora me lo cambia de banda Gonzalo Guedes solo no hagas control el balón no hagas tonterías Gonzalo Guedes no hagas eso no chicos partido perdido eh partido ya está más que perdido polinesio polinesio na eeeh pues bueno espérate que podemos tener la última podemos tener la última y creo que si creo que vamos a tener la última no el paseo si 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 vale retrocede el balón retrocede toca la centro no manos manos esperanza esperanza 89 chicos final tiene 89 vale vale chicos vamos gol de manu vallejo en el 89 conseguiremos un punto conseguiremos un punto por lo menos bien 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 manu vallejo doblete de manu menos mal que hoy lo teníamos en el anterior partido nos salvó el gol de manu vallejo y hoy nos vuelve cuidado ha pitado el árbitro ha pitado ha pitado lo podíamos haber tenido lo podíamos haber tenido chicos empate en casa del cadiz hemos tenido varios 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 errores y creo que en fin igual de ellos ha sido clarísimamente el equipo titular que hoy nos estaba chicos tenía que descansar tenemos ahora el Barcelona el Barcelona un equipo muy fuerte así que chicos van líderes nos ponemos en séptima posición ya ve el Barcelona tiene 22 tenemos 14 si ganamos nos meteríamos a 5 yo lo veo que podemos podemos no debemos hacer esto y chicos pero esto no va a ser va a ser el próximo episodio chicos espero que os esté gustando en el próximo episodio contra el Barcelona chau chau